¿Cómo se genera la credibilidad? No comprendo una buena comunicación sin que pongas todo de tu parte, sin que lo vivas, sin que lo sientas, sin que lleves la emoción, la emotividad a los espectadores. Sin ese recurso, sin esa herramienta, yo creo que no vas a ningún sitio. Hay mucha gente que todo lo que no es capaz de transmitir verbalmente, por ejemplo, el miedo que tiene enfrentarse a un público, lo demuestra a través de su lenguaje no verbal. Entonces, si a usted le toca enfrentarse a un público, sean alumnos o sean espectadores, mírele siempre. No haga lo que hacen muchos, que es mirar por la ventana, mirar al techo, concentrarse en los papeles, hacer miradas confusas y difusas, porque de alguna manera está usted enviando el mensaje de que no le interesa lo más mínimo mantener relación o comunicación con los que están enfrente, que son casi su enemigo. Ese tipo de gestos hay que evitarlos por completo, porque aunque sea de una forma subliminal o sutil, el subconsciente humano los capta y entonces el que está al otro lado enseguida piensa, este y yo no nos vamos a entender. Primero, yo aconsejaría mucho sentido del humor, que es la mejor herramienta para relacionarse con las personas y una sonrisa de oreja a oreja, porque esto invita siempre a los demás a conectar contigo. Luego, tratar a todo el mundo como igual, aunque se tenga una cierta relación de poder, no ejercerlo, sino procurar tratar como igual a las personas. Y tercero, saber que tanto como nos escuchan, tenemos que escuchar a los demás. Y con estas tres reglas básicas yo creo que la comunicación funciona. Yo creo en las tecnologías, me parece que pueden aportar una ventaja de gran valor, pero no creo que el foco deba ser la tecnología. La tecnología es una herramienta, es un utillaje, es algo en lo que nos podemos apoyar. Lo importante es esas habilidades de comunicación. Paradójicamente, cada vez estamos más conectados a la máquina, pero no necesariamente comunicándonos. Y de hecho la gente se aísla, es una gran paradoja. Y dice, no, está con su red de amigos. Muchas veces simplemente manda un mensaje, pero ni siquiera desarrolla esa comunicación.